Hola crack sean bienvenidos a Gol México. Un recital de goles se vivió en el NRG Stadium de la ciudad de Houston, Texas, donde la nueva selección mexicana, liderada por el técnico Jaime Lozano, quien hizo su debut oficial al mando de la tri tras la destitución de Diego Coca, aplastó por un categórico 4 a 0 a su similar de Honduras y de esta manera trepó al primer lugar del grupo B de la Copa Oro 2023, Pineda a los 52 y Luis Gerardo Chávez a los 64. El amplio resultado devuelve la esperanza a México de pelear el título de torneo, tras el fracaso en la Liga de Naciones de la CONCACAF, donde cayeron eliminados en la ronda semifinal por los Estados Unidos. El primer hondureño que dice esto, caray, va de nuevo. No la están respetando y ellos saben, por eso a veces caigo mal, porque no están respetando la camisa ni disfederativo, ni técnico. Si se cumplen los 4 a 0 aquí de mi compadre, yo me comprometo ante la República, ¿cómo es el nombre oficial de Honduras? República de Honduras. La República de Honduras y también los inmigrantes anexos de llevar a mi compadre a comerse la mejor tortilla, esta sopa de tortilla en todo Houston, Texas. Listeza, humillación, vergüenza, dolor, impotencia. Este es un chiste, señores. Hoy los hondureños tenemos la peor vergüenza de la historia. Hoy los catrachos nos sentimos con mucho dolor. Hoy, Honduras está muerta futbolísticamente. Hoy nuestra selección nacional no es nada más que un equipo pequeño. Me duele. Me duele cuando colegas me dicen que estamos a la par de Belice. Y es cierto. Es cierto. Cuando escucha un técnico decir en una conferencia de prensa que la realidad nuestra es no competir con México, que nuestra realidad es que nuestra liga es mala, que nuestra realidad es que tenemos que estar ahí al frente. Le hice la pregunta así, como él contesta filosóficamente. Le pregunté, como él dijo ayer a don Diego Martín Vázquez, con esa cara de sarcasmo que hoy no se la pude ver más. Le pregunté, cuando lo dijo él anoche, en este mismo estadio que miran en mi fondo. Un enfermo está en una camilla. Se debe levantar, caminar y correr. Pues Honduras sigue enfermo. Honduras sigue enfermo y con un cáncer terminal. Honduras se está agonizando, don Diego Martín Vázquez. Usted es la medicina que queríamos. Bueno, yo no. Que querían los federativos de fútbol de nuestro país. Y la medicina salió peor. Peor que una quimioterapia que no cura cuando es terminal. Usted, señor Diego Martín Vázquez, ya no queremos más mentiras de su parte. Ya no queremos más justificaciones de su parte. Queremos que se vaya. ¿Por qué? Porque estamos cansados que nos diga, hay que mejorar. Hay que mejorar. Hay que seguir mejorando. Esta es una evolución. ¿Cuál evolución? Ganar la cura estaba en nuestra evolución. Ganar la El Salvador con un partido que Solani se sacó los goles de la manga es una evolución. ¿Cuál evolución, Diego Martín Vázquez? Es una evolución para usted. Ganar la canada porque la cancha estaba inundada. ¿O es una evolución? Venirnos a comer la peor vergüenza en este estadio. Una copa de oro. Un baile. Cero disparos a portería. Cero creación de fútbol. Todos los balones tirados en juego aéreo fueron gol. Y que un técnico con mucha categoría como el Chismi Lozano diga, sabíamos. Sabíamos que Honduras se le hace daño con un juego aéreo. ¿Y usted cómo le va a hacer daño a México? Señores, hoy, hoy, hoy tenemos que irnos de frente con la federación de fútbol de nuestro país. No podemos ser tan pequeños como ellos creen. No podemos ser miserables como ellos creen. Que no podemos ganarle a México, a Estados Unidos, a Canadá. ¿Y entonces con quién competimos? ¿Con Belice? ¿Con Barbados? ¿Con Nicaragua? ¿Con San Vicente? ¿San Cristóbal? ¿Este es el equipo que quiere que compitamos? Que nos vayamos a la Liga B de la Liga de Naciones. Que no aspiremos a estar en una Copa América. Que sigamos dando vergüenza porque hoy Haití aquí demostró que ellos no tienen grandes figuras. Y pueden jugar al fútbol. Yo me estoy cansando de todo esto, señores. Y voy a estar de frente, aunque me cierren las puertas en la federación. Aunque me cierren las puertas en la selección. ¿Por qué a este señor no le gustan las críticas? ¿Por qué a este señor no le gusta absolutamente nada? ¿Saben qué? Les dejo la conferencia de prensa que acaba de terminar. Con Don Diego Martín Vázquez justificándose. Siempre y siempre es la realidad de nuestro fútbol. Ser inferiores a México. Pues el inferior será otro porque yo no me siento inferior a nadie. A nadie. Escuchemos la conferencia de prensa de nuestro técnico nacional. Bueno, las palabras de Don Diego Martín Vázquez. Por cierto, preguntas buenas, muchas de muchos colegas. Pero él sigue siendo el mismo, el mismo canchero. El que siempre sale con justificaciones. Y bueno, ya no quiero decir más. Porque después estoy seguro que van a decir que no estoy no grato en la selección. Lo que sí voy a decir en frente de mi gente, que me sigue respaldando. Y que sigue siendo mucha. Y aquí estaremos. Aquí estaremos. Aquí estaremos como siempre. Como fiscales de nuestra bicolor. Si miramos las cosas bien, lo diremos. Si las miramos fatal, también la diremos. Como le hago la consulta de Don Diego Martín Vázquez. Él ayer en conferencia de prensa dijo que éramos un enfermo. Que estábamos en construcción. Que era una evolución. ¿Cuál evolución? Perder 4-0 contra México. Es una evolución. Hoy, este técnico nos dice que nos paremos en la tierra. Y que seamos humildes. Y que seamos realistas. Y que ya no podemos aspirar a ganarle nunca más. Ni a México. Ni a Canadá. Perdón, Canadá. A mi respeto. No tampoco que sea gigante. Ni a Estados Unidos. Ni a Panamá. Ni a Costa Rica. Ni a Guatemala. Y entonces, ¿qué hacemos, señores? Dejamos el fútbol de un lado. Nos acabamos todo esto. Nos vamos para casa. Dejamos de competir. Jugamos al Jackson. ¿Qué hacemos? Si ya no podemos competir, ¿qué hacemos? Le recuerdo a Don Diego Martín Vázquez que hace unos meses Olimpia fue campeón de liga con Cacau. Ganando en Costa Rica. Le recuerdo a Don Diego Martín Vázquez que hace un tiempo el Motagua eliminó el Pachuca campeón de México. Le recuerdo a Don Diego Martín Vázquez que aunque Olimpia fue boliado de Guadalajara, le metió 4 al Atlas en San Pedro Sula. Le recuerdo a Don Diego Martín Vázquez que tenemos 4 equipos en competencias internacionales. Le recuerdo a este señor técnico de nuestra selección que tenemos legionarios. Si uno se llama Luis Palma que está siendo elegido o nombrado para ver si es el mejor de la temporada en Grecia. Le recuerdo al señor Diego Martín Vázquez que nosotros tenemos a un Chocolozano que juega en España, aunque no sea el mejor que juega en España. Le recuerdo que Denil Maldonado juega aquí. Que Kervin Arriaga juega aquí. Le recuerdo a este señor que nuestro fútbol no está muerto. Nuestro fútbol no está muerto. Quien está muerto es el equipo que no tiene alma. ¿Pero por qué? Porque como lo preguntan o se lo preguntaron a Don Jaime Lozano técnico de México, que por cierto mi respeto para este señor para dar declaraciones a los pocos porque dura mucho más. Vamos a ir a dictarlo para subirlo luego. Dijo que un... Aquí hasta la punta es porque lo voy a decir textual. Dijo Don Jaime Lozano en conferencia de prensa. Miren la diferencia. Dijo Don Jaime Lozano. Escuchen. Siempre hay que hablarle bien al jugador, pero con la verdad absoluta. No solo hay que pasar a hablar bien, sino que el discurso va acompañado de acciones y de trabajo. Y que un entrenador que no vaya a afrontar a sus jugadoras tendrá un vuelo muy pero muy corto, que será poquito su vuelo. Pero no solo es hablar bien. Hay que rodearse de un buen cuerpo técnico y prepararse constantemente. Porque él no se pudo conformar con solo ser medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos. Tuvo que seguir estudiando. Tuvo que seguirse preparando. Y por eso hoy Don Jaime, el Jimmy Lozano, es querido por sus jugadores. Y ojo, me da igual México. Pero ojo, tampoco te agradezco Jimmy porque le ganaste la peor selección de nuestra historia. A una selección sin alma. Y voy a hablar del partido. Primer gol. ¿Dónde está Valenciosa?